¿Sabes cuál es el único país de Latinoamérica que no necesita visa para entrar a Estados Unidos? Síguenos en el resto del video para conocer la respuesta y no olvides suscribirte. Estados Unidos no pide visa a todos los países. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado administran el programa de exención de visa, que permite a los ciudadanos de 41 países viajar a Estados Unidos por negocios o turismo para estadías de hasta 90 días sin visa. A cambio, esos países deben permitir que los ciudadanos de Estados Unidos viajen a sus países por un periodo de tiempo similar sin una visa con fines comerciales o turísticos. Estados Unidos explica que decide qué países pueden ser parte del programa con base en factores de riesgo, como posible terrorismo. Delincuencia grave y otros factores. Y solamente un país de Latinoamérica pertenece al programa de exención de visa. Se trata de Chile. Los ciudadanos con pasaporte chileno no requieren visa para entrar a Estados Unidos por turismo, siempre y cuando su estadía sea menor a 90 días. Chile es parte de este programa desde el 28 de febrero de 2014 para mejorar el intercambio internacional, el turismo, mejorar la seguridad al viajar y expandir los lazos económicos y culturales con Estados Unidos. Aunque los chilenos no necesitan visa para entrar a Estados Unidos, sí deben de tramitarla esta, que es una autorización de viaje electrónica con duración de dos años. El trámite es muy fácil y se hace rápidamente por Internet. No es un proceso complejo como el de la visa, que requiere una entrevista en la embajada o en un consulado. El primer requisito para obtenerla es ser ciudadano de uno de los países elegibles. Otro requisito es contar con pasaporte electrónico con un chip digital que contenga información biométrica sobre el propietario. Y también debe tener una foto donde están los datos del pasajero. Uno de los beneficios de este permiso es que se obtiene a un menor costo y en menos tiempo que una visa de turista, ya que llenar la solicitud tarda menos de media hora. La autorización tiene un valor de 21 dólares por postulación, que se pagan con tarjeta de crédito o PayPal. Además, tiene una vigencia de dos años y es válida para entrar por 90 días a Estados Unidos por motivos de negocio y turismo. Si se requiere de una estancia más larga, es necesario tramitar una visa. Para que otorguen la esta, es imprescindible que nunca les haya negado una visa americana. Los ciudadanos con doble nacionalidad son elegibles si al menos uno de sus países aparece en la lista. Por ejemplo, un mexicano que también tiene nacionalidad chilena puede entrar sin visa a Estados Unidos si presenta el pasaporte chileno y tramita su oeste con este documento. Sin embargo, un chileno necesita visa americana cuando quiere estudiar, trabajar o permanecer más de 90 días en Estados Unidos. Si el viaje termina en Canadá, México, Bermudas o una isla adyacente tras una visita a Estados Unidos, el viajero debe ser residente legal en estos territorios. Tampoco pueden utilizar el programa de exención de visa a quienes han sido arrestados, quienes tengan antecedentes delictivos, quienes sean portadores de algunas enfermedades o a quienes previamente les hayan negado el ingreso o hayan sido deportados del país. Tampoco se puede si excedieron su tiempo de permanencia autorizado en Estados Unidos. Si eres admitido a Estados Unidos bajo este programa, puedes tomar un viaje corto a Canadá o México o alguna isla adyacente y generalmente ser readmitido en Estados Unidos bajo el programa de visa waiver con el resto de los 90 días concedidos a su llegada inicial a Estados Unidos. Por lo tanto, la duración del tiempo de este día total, incluyendo el corto viaje, debe ser de 90 días o menos. Otros países a los que Estados Unidos no les pide visa son Australia, Andorra, Austria, Bélgica, Brunei, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido. Los canadienses tampoco necesitan visa para viajar a Estados Unidos, pero no forman parte del programa de exención de visa. Para conocer todo lo que necesitas saber sobre las visas de Estados Unidos, visítanos en viveusa.mx. Para conocer todo lo que necesitas para viajar a Estados Unidos,